Pero cualquier cosa que necesite un aldito, lo que sea, pueden echar un chiflidor. Y luego, luego ya me tienen aquí en la puerta. ¿Sale? ¿Se los puedo volver a repetir? ¡No! ¿Qué puesto directivo se le ofrece el señor? Dirección de Bioinformática. ¿No estás preparado? A ver, escuincla, esas no son formas, más respeto. Usted fue la que se metió, yo nomás quería saber dónde está el mani. Amiga, checa el celular con el que está grabando. ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Ya, por favor! ¡Que no oyes! ¡Que la suelte! ¿Tú qué te metes, eh? ¡Suéltame!